Muy bien. Y esta es una buena fecha para no dejar de ser solidarios. Está nuevamente en nuestra ciudad la unidad de colecta móvil. Estamos aquí con Graciela Doñate, con Delia de No Me Olvides. Y siguen trabajando. Sí, seguimos trabajando, pero hoy no nos fue muy bien. ¿Qué pasó? Mucho huevo de paja. Bien, le hice. No, fue muy bien. Está bien, hay que decir la verdad. Porque hubo un solo donante y es una vergüenza. Ay, Delia, estás enojada. Estoy enojadísima. Porque había un montón de gente, pero un montón, ¿eh? ¿Dónde está el camión? Está en la plaza, ¿qué plaza? La plaza Moreno. La plaza Moreno, en Avellaneda, entre Chacabuco y 14 de Julio. Pero todos los puestos no había un solo joven o más o menos de 50 años que fuera a donar sangre. Porque había, ¿eh? Había gente. Pero capaz que habían desayunado algo. No importa, porque tomando mate, té o café podían haber ido. Claro. Si te comes un huevo de paja, no. Ahí no. Pero por ahí mañana. Mañana. Bueno, vamos a ver mañana. Que Dios nos ajude. Y tenés toda la razón del mundo. Se enoja. Se enoja mal. Se enoja. Bueno, no, mal no. Se enoja bien. Se enoja bien. Con toda la razón. Claro. Porque había mucha gente joven que podía ir. No, mira, mira. ¿Y vos qué le decís? Nada. No les puedo decir nada porque por ahí me contestan mal, pero bueno. No, pero decís, ¿no te gustaría donar así? No, la promoción sí se acerca. Sí, se hace. Sí, sí. Bien. Claro. ¿Qué voy a decirte a esto? Mirá. Si no vienen a donar, les mando a Beli a la casa. Tienes razón. Un solo donante. Un solo donante. Para un fin de largo que ojalá no pase nada, pero se necesita porque hay muchos autos, accidentes, golpes. Sí, sí. ¿Qué te parece? Primero y más que nada el camión vuelve. Estuvo bastante disputado entre tres, cuatro ciudades que lo queríamos para Semana Santa, pero debido al éxito que fue en febrero con 120 donantes en tres días, Tandil sacó todos los números. Está bien que el camión llegó hoy, Delia, así no te enojas tanto. El camión llegó hoy a las nueve, realmente no hicimos difusión previa, muy poquita. Porque no sabían. Exacto, estuvimos hasta último momento, sabíamos que el camión venía, pero no bien cuándo, porque quizás lo íbamos a compartir con Mar de Plata, pero no, se decidió que el camión estuviera los cinco días en Tandil. Ya está, está como dijo Delia, en la avenida Avellaneda, más cercano a 14 de julio, sobre Avellaneda vamos a estar haciendo colecta de sangre de 9 a 12. Y luego, de las 4 a las 8 de la noche, promoción. Y para todo aquel que quiera conocerlo, que es el camión, cómo es, qué es lo que tiene, porque es la, realmente, es una linda experiencia, puede acercarse. Vamos a recordar, porque Delia, yo te quiero dar alguna razón, porque te veo tan enojada, vamos a recordar los requisitos para ir, porque a lo mejor si anoche se comía, se tomaron todo, y no estaban preparados, por eso fue uno solo, ¿entendés? Ya mañana, yo te prometo que van a ir un montón. Pero mirá, el que fue a donar, iba en bicicleta, iba a trabajar, vio el camión, se desvió. ¿Te acordás el nombre? No, yo no. No. Yo no porque no le tomé la... Donó y luego siguió a su trabajo. Se fue ligerito, ni desayunó, se quiso ir. Ay, qué divina. No, esa es muy buena. Como vos decías, si bien, ojalá que no pase nada, igualmente, el hospital, no cerramos por Semana Santa. Claro, no. Tenemos mucha gente crónica, que es lo que yo siempre digo, uno llama la atención el accidente o demás, impacta, pero tenemos los crónicos, que es lo de siempre, el oncológico, y gracias a Dios no pedimos donantes, nosotros, porque con los donantes voluntarios andamos muy bien. Claro. Entonces, queremos que esta vez el camión sea más éxito, porque si no, un papelón. Lo hicimos traer, porque tuvimos un buen número y hoy no. Entonces, queremos que sea realmente 200 personas en los 5 días y estaría muy bien. Va a estar hasta el lunes. Hasta el lunes a la tarde, hasta el lunes a la una. Bueno, entonces, todo el mundo a acercarse. Viste que todos vamos una vueltita a la feria, a los puestos, pero hay que ir preparado, Delia. Entonces, vos decís, bueno, te tomás un mate con una tostadita, con un poquito de mermelada se puede. Nada más. Nada de grasa. Nada de grasa ni leche. Nada de leche. Igualmente, si tomó un poquito de leche dos segundos antes de subir al camión, no hay problema, porque todavía no vas a tener digestión tan rápida. Claro. Si llevan huevito de pascua, tienen que convidar, Delia. Claro, también. Sí. No, pero... Hay que juntar muchos donantes. Exacto. Bien. Y las condiciones son... Bueno, ser mayor de 16 años, ahora... Ah, mirá, bajó la edad. Bajó la edad, hasta... de 50, hasta 65, ¿no? 65, ¿no? 65, ¿no? 65 años y pesar más de 50 kilos. Bien. Y bueno, y las enfermedades, bueno, no ser... tener oncológicos. Y después, este... ¿cómo es? Hay que tener... Ayer se estudiaron todos. Todos. Y hoy ya me olvidé. Bueno, hoy me pasas otra vez. No, bueno, como siempre decimos... Porque tuviste uno nada más. Claro, no pudo ensayar, no pudo volcar todo su conocimiento. Qué lindo. Realmente, bueno... Se enojó tanto que se nubló. Tiene las manos calentitas, mirá, está tan enojada. De bronca. De bronca, caliente las manos. Bueno, estamos acompañados por No Me Olvide, que sirve el desayuno y hace la promoción. Y la gente de Jano por todos, como siempre, ellos hacen la toma de todos los datos para registro de donante de médula ósea. Yo creo que la otra vez lo dije, pero tuvimos el placer de tener un chico que ya donó médula ósea para alguien y salió de acá de Tandil. Y con una felicidad. Hay que anotarse, hay que anotarse, hay que entrar en el registro. También estamos haciendo lo mismo. Donando sangre es un tubo más que llenamos. Que a veces la gente cree que le van a tocar la columna. Tal cual, no, la columna es médula espinal, es otro tema. El límite para médula ósea es 55 años. Ah, bien. Sangre 65. Bien. Como dijo Delia, la edad bajó a 16, sin permiso de los padres, antes era con permiso de los padres. Hoy, quien se quiera acercar. Y todo aquel que por algo, digamos, que no puede donar en estos días, es porque lo estamos cuidando. ¿Sí? Y porque nos pasó también que hay alguien por Facebook, se nos enojó mucho, hay gente que se enoja porque le decimos, no, el que toma medicación o demás. Además, aparte, Ceci, siempre hay que recordar, la sangre es un remedio, va un paciente enfermo o a un recién nacido. Tiene que estar en las condiciones óptimas, ¿sí? Aquel que toma mucha medicación, hay medicación que pasa en sangre. Entonces hay que pensar que puede llegar a ir un bebé, a un recién nacido. Exactamente. Entonces, tomar esa conciencia y todo aquel que no pueda donar, mientras le diga a alguien que se acerque, ya está donando. Transitivamente está donando y eso es lo que buscamos. Ya está, mandando a alguien es un representante que lo que necesita. Y el tatuaje también, eso era lo que tenía que decir. Ah, bueno. Los tatuajes, a ver si acuerdan. Tiene que ser seis meses, pasar seis meses para poder donar. Tatuajes de los piercing. Claro, de los piercing, eso, de los piercing. Y la hepatitis, tiene que haber sido antes de los 10 años. Muy bien. Bien, queda todo aclarado. Mirá, se le vino todo. Todo. Se tranquilizó un poco porque hoy no sabían, Delia, por eso fue uno. Claro. Hoy no sabían. Mañana no va a dar nada. No vamos a dar nada. No podemos irnos con menos de lo que fue. Claro, claro. Ahora van a hacer, ya este hoy no lo contemos. No. Cuatro días. Vamos mañana. Hoy olvidémonos. Hoy ya está. Chica, muchas gracias. Bueno. Gracias, gracias. Trabajan mucho, Delia, en representación de la gente de No Me Olvides, que trabajan mucho, mucho. Graciela Doñate, una gran luchadora desde el hospital y también la Fundación Jano por Todos. Hacemos la pausa, quédense y ya venimos. Jala, gracias. Buén. Cuatro.